No le puedo contestar una pregunta planteada con falsedad. ¿Cuál es la falsedad? Que usted dice que presenté mi renuncia en medio de una evaluación de mala gestión por la pandemia. La pregunta no apunta a su renuncia, la pregunta apunta a si en el último año se le ha acercado algún familiar de una víctima que haya perecido producto de una mala gestión de la pandemia. La mala gestión no la estoy planteando yo, la plantean sus pares, la planteó la mitad de la Cámara de Diputados, usted salvó por dos votos de la acusación constitucional. Es decir, son opiniones que existen bastante profusas. Perdón de nuevo, hubo una acusación constitucional por mi gestión en la pandemia y esa acusación no prosperó, fue rechazada por la Cámara de Diputados. Por tres votos. Por eso le digo, existe una mala evaluación de su gestión de parte de sus padres. Bueno, este fin de semana salieron personas por un voto, por dos votos, o sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Me puede contestar la pregunta, por favor, Jaime? No puedo, no puedo porque la pregunta es falsa. ¿Cuál es la falsedad? Le repito, zafó por tres votos de la acusación constitucional. El colegio médico, le estoy hablando de la evaluación de sus pares, no la mía. Por eso le digo, la evaluación de mis pares es la evaluación del Congreso. Y la evaluación del Congreso, porque la evaluación como ministro, y la evaluación del Congreso terminó en una votación en contra de la acusación constitucional. Sí, lo sé, y por eso le digo, fue en contra por tres votos de diferencia. ¿Y si hubiera sido por uno o por dos? Más apenas hubiera sido, pero por favor contésteme la pregunta que le estoy haciendo. No puedo contestársela, no puedo contestársela, porque usted no puede decir mentiras simulando verdades. Yo no he dicho ninguna mentira, ¿me puede decir qué mentira he dicho? Porque es una acusación seria en una periodista. Que ha habido una mala evaluación de la gestión del Ministerio de Salud cuando yo era ministro. No ha habido una mala evaluación de la gestión del Ministerio de Salud cuando usted era ministro, ha sido bueno. Ha sido regular, ni buena ni mala. ¿Se le ha acercado el familiar de alguna víctima para decirle que su víctima, su familiar murió por causa de esa mala gestión? No se me ha acercado. ¿Usted siente algún tipo de autocrítica por esa evaluación que usted considera regular? Cuando usted salió, el país estaba entre los 10 con mayor número de contagios por 100.000 habitantes y con mayor número de muertes. Usted salió por un subregistro de víctimas. Entonces se llama la atención que haga recomendaciones. La pregunta es, ¿usted se siente tranquilo haciendo recomendaciones después de tantos errores que los dicen sus pares médicos? No yo. Me siento absolutamente tranquilo, sí. Por eso estoy aquí en vuestro canal de televisión. ¿No hace ninguna autocrítica respecto de su gestión? He hecho autocríticas públicas, pero creo que ese no es el tema de esta conversación. Las conversaciones, ustedes tienen récords de todas las autocríticas que yo he hecho, las pueden poner cuando quieran en pantalla. Cuando usted habla de dictadura sanitaria, es interesante o importante más bien precisar el concepto, porque estamos en un estado de excepción que fue ratificado por el Congreso Nacional, donde hay representantes democráticamente elegidos. Entonces, la palabra dictadura es bien seria, sobre todo en este país. Sería importante que usted, por favor, la explicara un poco mejor. Es una palabra, una expresión que yo he usado varias veces. Y se refiere a que el mundo, y no solo Chile, pero Chile en particular, para que estamos hablando acá, ha tenido que imponer desde el Estado, quiero decir, Parlamento, Poder Ejecutivo, Poder Judicial. Una restricción absolutamente inédita a las libertades de las personas. Restricción que mucha gente, a propósito de la nota de España que ustedes hacían, no está dispuesta a aceptar, lo que ha sido uno de los problemas más graves en el manejo de la pandemia. Este fin de semana, largo, perdón que sea centralista y hable la región metropolitana, salieron 70 mil personas, lograron autos, más de 70 mil personas, lograron salir de la región metropolitana a destinos X, lo que refleja, igual que las fiestas nocturnas, igual que, en fin, todo lo que sabemos, que la mantención de estas restricciones produce una violencia a las personas a las personas a las que hay que prestar atención. Ustedes ponían en una nota ahí gente del colegio médico diciendo, ¿hasta cuándo? Tenemos que cambiar esto. Las cuarentenas, o confinamientos como podrían llamarse mejor, prolongadas, todo el mundo lo dice, ya no sirven, hay que cambiar. Y en ese contexto, me parece que hay que mirar cada vez más focalizadamente, como se impone en una política de salud pública, cuáles son los focos de contagio, cuáles son las medidas que realmente sirven. Sabemos, después de mucho tiempo, yo fui uno de los primeros en decirlo y tuve gran dificultad por ello, las mascarillas son de tremenda utilidad. En la nota que ustedes hacen, ¿no es cierto?, de la situación española, ya no hay respeto por eso. El riesgo de que en España, en fin, rebote esta enfermedad, es enorme. Porque no podemos volver como si nada estuviera pasando. Pero usted cree que se puede focalizar... Las medidas de restricción, las medidas de restricción, tienen que ser mucho, mucho más específicas. ¿Usted cree que se puede hacer medidas más específicas cuando no se ha podido lograr de manera exitosa hacer la gestión de trazabilidad, por ejemplo? Ni en su periodo, ni en el periodo del doctor París. Yo creo que sí se puede, en la medida en que hay una masificación de una técnica de testeo que recién está empezando en nuestro país, que es el testeo por antígenos, y no por PCR. A mí me parece que la técnica de PCR, como lo han dicho muchas autoridades mundiales, tiene limitaciones enormes para ser usada como una verdadera estrategia de control de esta pandemia. ¿Por qué? Porque es un examen invasivo, porque toma mucho tiempo el resultado, todo lo que sabemos, ¿no es cierto? Efectivamente, en Inglaterra, donde la gente se hace antígenos en su casa, examen de antígenos una vez a la semana, ¿no es cierto? Y estos son gratuitos. Es una cosa extraordinariamente interesante. Nosotros estamos haciendo demasiados pocos antígenos. Yo era partidario de que el test de antígenos se implementara a toda persona que llegaba a Chile desde el primero de enero en el Aeropuerto Internacional de Santiago. No hubo suficiente cantidad de exámenes disponibles, ahora ya están aumentando. Creo que eso da una oportunidad de control, de identificación de casos, y de, por lo tanto, seguimiento mucho mayor. ¿Por qué? Porque hasta ahora tenemos que confiar solo en lo que la persona dice hacia atrás. Sí, perdón. Podríamos explicar brevemente el examen de antígenos, porque creo que los chilenos estamos más familiarizados con la técnica del PCR, y el test de antígenos de pronto puede parecerle un poco menos cotidiano. Bueno, perdón, tiene toda la razón. Agradezco. Básicamente, para identificar la situación de una persona respecto a su posibilidad de estar contagiado o haberse enfermado por SARS-CoV-2, existen tres tipos de técnicas. La primera es el PCR, en el cual se mete una cosa bastante molesta y a veces con complicaciones, y se identifica si hay, con un examen que demora, insisto, hasta dos días, tres días, si hay trozos del virus. Sí. O sea, la persona tiene el virus y, por lo tanto, está con infección. Lo segundo es en un examen de antígenos, o sea, se toma una muestra igual, pero se deposita en una placa, cuyo resultado está entre 15 y 30 minutos, y se dice, efectivamente, esta persona tiene presencia del virus, no con PCR, sino con este match de antígenos, ¿no es cierto?, que son proteínas de la superficie del virus, en su faringe y, por lo tanto, está contagiando, está enfermo. Y el tercero es el test de anticuerpos, que es gotita en la sangre, una cinta o examen de sangre, donde se ve si la persona ha desarrollado defensas, producto de haber tenido una infección o vacuna, pero en el caso que nos interesa, producto de que ha tenido una infección. Desgraciadamente, los anticuerpos que se hacen en Chile son tardíos, o sea, se elevan cuando la persona ya ha tenido la enfermedad hace varios días. Entonces, para un testeo, como podría ser en el aeropuerto, ¿no es cierto?, que sería un lugar ideal para testear personas que pueden traer la enfermedad a nuestro país, efectivamente, el test de antígenos que se está masificando, masificando, lo dijo la subsecretaria Daza esta semana, puede cambiar completamente el perfil de vigilancia de la enfermedad, como ya está ocurriendo en el Reino Unido. Jaime, usted dijo que no va a haber inmunidad de rebaño, que el presidente Piñera se equivocó cuando sostuvo aquello, y su sucesor, el ministro París, dijo que en realidad el que se sintió con esas palabras fue el presidente. ¿Usted se excusaría? ¿Qué diría al respecto? Bueno, este tema yo lo hablé, por supuesto, con el presidente, con el ministro París. Se había señalado desde el Ministerio de Salud que nosotros en el mes de junio, vale decir, en un mes más, habríamos alcanzado una inmunidad colectiva, que quiere decir básicamente, ¿no es cierto?, que el virus iría francamente en descenso y que podríamos rápidamente retornar a una vida normal. Eso sabemos hoy día con mayor razón que cuando lo dije hace varias semanas atrás, que no es correcto, que alcanzar esta inmunidad, esta protección, requiere vacunar a los niños, cosa que todavía falta mucho para hacerlo, que haya una vacunación prácticamente de todos los adultos en Chile, y que no haya una trampa de nuevas cepas, que sean resistentes a las vacunas, cosa que todavía es incierta. Y en ese contexto, insistir, tal como lo acabo de señalar, que en España, si juran que ya lograron la inmunidad de rebaño, están completamente equivocados, no lo han logrado, y es probable que en el próximo invierno de ellos tengan un rebrote de la enfermedad, eso también es válido para nuestro país. Nosotros tenemos que esperar a que efectivamente un periodo prolongado de números, de datos, de meses, muestre consistentemente que el número de casos, que la positividad está disminuyendo y, por supuesto, insisto, estamos bastante lejos de que eso ocurra. Ahora, la inmunidad de rebaño fue un concepto que usted planteó bien tempranamente y se refería a enfermarse, enfermar a la mayor cantidad de la población posible, no con vacunas, sino que con la enfermedad, como una posible salida. ¿Cómo lo ve hoy día desde la perspectiva de más de un año transcurrido? La información inicial que nosotros teníamos era de que esta enfermedad se comportaba con una letalidad, con un número de muertes sobre enfermos, bastante baja. Eso es incorrecto. Vale decir, sabemos hoy día que, al menos en Chile, si bien la letalidad ha bajado de 2,7%, o sea, 2,7 fallecidos por cada 100 enfermos, a 2,1, que es la cifra que tenemos ahora, y las cifras internacionales hablan que la letalidad de este virus es menor del 1%, porque hay cantidad de gente que se ha enfermado y no lo ha sabido, ¿no es cierto? Efectivamente, apuntar a una inmunidad comunitaria sin vacuna es algo que no es posible, porque el costo en vidas humanas que eso tendría no es aceptable de ninguna manera de tener. Y en ese contexto es evidente que en el conocimiento que tenemos hoy día y con el desarrollo tan rápido de vacunas, hoy día tenemos 12 vacunas aprobadas en el mundo, pero hay 180 vacunas probándose. Pero cuando usted lo dijo aquí, yo entiendo que ha transcurrido harto tiempo para aprender la lección, pero cuando usted lo dijo, tampoco lo decía la OMS ni era la experiencia comparada en lugares donde estaba más adelantada la pandemia. No lo entiendo bien. Cuando usted sostuvo que una probabilidad de salir de la pandemia era la inmunidad de rebaño, no se basaba en una experiencia comparada que así lo sugiriera. Por lo tanto, este alto costo que usted hoy día sabe que tendría eso o que tiene eso, se produjo de alguna manera, o nunca se implementó esa sugerencia. Yo creo, Jasna, que usted me tiene mala por alguna razón y tergiversa los datos. No, yo le estoy haciendo preguntas que en general no se las hacen. En ese momento... Yo soy periodista, Jaime. Me corresponde hacer preguntas. Aunque a usted le incomoden, es mi trabajo. Sí. Hágalas basadas en la verdad. Lo único que le pido cuando nosotros hablábamos de eso, teníamos la experiencia de Taiwán, de Corea del Sur, de Australia, de Nueva Zelandia, de China, donde ellos habían logrado una inmunidad colectiva en los lugares donde tuvieron brote sin siquiera tener necesidad de vacunas. Y entonces, ¿por qué hoy día sacan una conclusión distinta? O sea, en esos países hubo una experiencia equivocada. No, en el caso de los... Salvo la excepción de China, donde la información, por supuesto, no es completa, según ha dicho la OMS, en los otros lugares que tuvieron esta experiencia de un proceso exitoso de inmunidad colectiva en los lugares donde se produjo el brote, que son los países que ha señalado, después se ha demostrado que fracasaron rotundamente. O sea, que esa estrategia, que estos países siguieron, no que ningún país... No, estos países siguieron. Producir una inmunidad de rebaño en la provincia de Hawái. Producir una inmunidad de rebaño es la isla de Nueva Zelanda, en el país de Nueva Zelanda. Ellos apuntaron a eso. Y les fue muy bien, hasta hace poco. Hoy día tenemos un brote en Taiwán que no se había visto desde el principio de la enfermedad. Uruguay es el país que ha tenido más enfermos por millón de habitantes en el mundo, después de haber tenido todo un año 2020 con una protección colectiva por esta actitud que ellos tuvieron de cerrar sus fronteras, qué sé yo, que fue extraordinariamente beneficiosa. Cuando se nos comparaba con Argentina inicialmente, con su periodo de confinamiento inicial, tres meses de confinamiento inicial, sus números mostraban que las cosas les iba bien y sin embargo, hoy día, la tasa de mortalidad, la tasa de casos, qué sé yo, que ellos tienen, es muy superior a la nuestra. Entonces, efectivamente, el análisis final, imagínense que acaba de aparecer un informe de auditores de la Organización Mundial de la Salud señalando con mucha crítica todas las medidas que esta organización internacional que representa a todos los países del mundo tomó durante las primeras semanas de esta pandemia. ¡Gracias!